Con su lado abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero, por el doctor Antonio Mesa Estrada. ¿Tus hijos menores de edad necesitan salir solos al extranjero? Requerirán el formato de salida de menores que proporciona el Instituto Nacional de Migración. Este formato es útil para los menores de edad mexicanos o extranjeros con residencia temporal, estudiante temporal o permanente que necesiten viajar al extranjero en compañía de un tercero, el cual debe ser forzosamente mayor de edad. El formato está disponible para el llenado en línea y se descarga en la página www.gov.mx-inm. Luego de imprimirlo, deberá llevarlo a sellar a alguna de las oficinas del Instituto Nacional de Migración ubicadas en las 32 delegaciones federales o aeropuertos de México. Será necesario presentar copia del pasaporte del menor y de su acta de nacimiento, así como los documentos oficiales, tres copias de cada uno y un documento que te identifique como padre, madre o tutor. Incluso, la autoridad recomienda que acuda con el menor que saldrá del país. Es importante tomar en cuenta que solo los agentes del Instituto Nacional de Migración están autorizados para sellar el formato y que no tiene ningún costo. Recuerde que los menores no podrán salir del país sin este sello, aunque cuenten con el boleto de viaje, y que este mismo procedimiento deberá realizarlo cada vez que el menor tenga que salir del país. Para mayor información, puede marcar al número de atención a migración 0180046264. Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa, también en Twitter en arroba Antonio Mesa E, y por correo electrónico en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!